Y hermanos y amigos, estamos en días dramáticos, días como no se había vivido nunca antes. Un pueblo que conoce a su Dios y que está firme en el camino del Señor, esperando el evento más grande que jamás ha ocurrido en la historia del mundo. Nunca Dios ha hecho algo tan grande como lo que está a punto de hacer ahora. Sonríe si se puede. Y los que están firmes en Cristo saben bien de lo que estoy hablando. Porque los que están firmes están esperando eso. ¿Cuántos están esperando eso? Oiga, ustedes eso han bien entendido, yo les he dicho lo que es. A nada, lo que él vive. Estamos hablando del rapto de la iglesia. ¡Ah, Samaya! ¡Poderoso Jesús! Y mucha gente cuando le hablan de eso dice, ah, pero yo no puedo creer una cosa como esa. Es que es grande, no hay duda de que es grande. Que Dios va a levantar su pueblo y lo va a pasar por esa inmensidad. En vuelo sin escala. Hasta el mismísimo trono de Dios que vamos. Hasta que lleguemos frente al trono. Ese es el rapto. Que el amigo que está aquí oiga con cuidado, amigo. Amigo, porque usted está aquí, traído por Dios para que usted participe en ese evento. Porque si se pierde ese evento, amigo, lo habrá perdido todo. Dios no quiere que usted lo pierda. Dios quiere que usted sea de los que participe. Es un arrebatamiento. Que va a sonar una trompeta. Y ese pueblo que está preparado se levantará. Levantados por el Espíritu Santo que es el que nos va a levantar. Y en Sariemos se vuelve hacia arriba. Alába lo que él vive. Eso será lindo cuando nosotros empecemos a subir. Y ya vayamos subiendo y miremos para atrás y veramos la bolita del mundo. Y digamos, te voy a escapar, mundo ingrato. Alába lo que él vive. ¡Ey, pobre Jesús! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! Hay quienes le es difícil creer una cosa tan grande como esa, que Dios saque multitudes de personas y los vuelve por ahí para arriba. Pero oiga esto. Cuando Dios haga eso, que todo está cumplido y en cualquier momento va a ocurrir ese evento. Y millares de personas se espantarán. Cuando vean los periódicos llenos de noticias, miles desaparecen. No aparecen por ningún sitio. ¿Qué van a aparecer? Están más allá de las estrellas. Vayan a buscarlo a ver si lo encuentran. Cuando ese evento tan increíble, tan sobrenatural ocurra, oiga bien, no será la primera vez que Dios ha hecho eso. Ya Dios lo ha hecho antes. ¿Qué le pasó? Se le fue el gozo. Y miren con esa cara incredulidad. Está en la Biblia. Génesis capítulo 5, verso 24, dice la Biblia que había un hombre llamado Enoch que andaba con Dios. Mire con quién andaba. La gente aquí abajo tiene un jefrancito que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Oiga, eso tiene mucha razón. Enoch andaba con Dios, podemos decir que estaba lleno de Dios. Porque el que anda con Dios se lo pega a lo de Dios. Ahora, si anda con el diablo, se le pega a lo del diablo. Sonríase que sí puede. Eso es que la gente aquí abajo tiene que escoger sus amistades. Porque si anda con gente pervertida y depravada, se le pega a todo eso a usted también. Pero Enoch andaba con Dios, escogió un gran amigo. Y oiga ahora, dice, y de pronto se desapareció porque Dios se lo llevó con él para arriba. Lo pasó por esa inmensidad. Todo es posible con Dios. Y oiga esto. Y está allá arriba en algún lugar. Ahora mismo. Vamos a oír ya mismo algo más de eso. Porque es extraordinario. Ese es el tipo más perfecto del rapto que está a punto de ocurrir. Enoch. Pero ¿cuál es el secreto? Andaba con Dios. ¿Por qué se lo llevó Dios? Había propósito grande en el Señor en llevárselo. Era su mejor amigo aquí abajo. Alaba de lo que él vive. ¿Cuántas veces aquí son amigos de Dios? No se me conforme con una religión muerta. El religioso es cualquiera. No se conforme con nada menor que ser un amigo de Dios. Un compañero de Dios. Un fanático de Dios. Alaba de lo que el Señor le ama. Enoch era un fanático de Dios. Andaba con él. Todo el tiempo tenía Dios aquí en su mente. Todo el tiempo dialogaba con él. Todo el tiempo pensaba, le agradará esto o no le agradará el Señor. Esos son los verdaderos creyentes. Se ha bendito el Señor Jesús. Y de pronto desapareció. Desapareció porque Dios se lo llevó con él. El primer rapto. Alaba de lo que él le ama. Ahora. En la Carta de los Hebreos. Capítulo 11, verso 5. David habla algo más sobre este hombre. Y si ese es el tipo más perfecto de rapto de lo que está a punto de ocurrir. Oiga con cuidado para que usted haga como hizo Enoch y se va. Hebreos, capítulo 11, verso 5. David dice que Enoch, por la fe, fue trasladado para que no conociera la muerte. Oiga eso. Primero vimos que andaba con Dios y se desapareció. Fue trasladado. Se lo llevaron hacia el cielo para que Enoch conociera la muerte. Pero se lo llevaron por la fe. Alaba de lo que él vive. Era un hombre de fe. Y era un profeta de Dios. Hay profecías de Enoch que están en la Biblia. Y tenía fe. Hermanos, ¿cómo no va a tener fe si andaba con Dios? Y el Señor es el autor y el consumador de la fe. Tenía fe que le sobraba. Y de pronto se fue. Dios se lo llevó, oiga bien, para que no conociera la muerte. Venía un evento mortal sobre la tierra en esos días. Por el pecado y la maldad. Igual que en esta época. Y Dios no permitió que su amigo estuviera en esa tragedia. Se lo llevó. No ha muerto ni morirá jamás. Oiga. Hay gente que dice, el más viejo fue Matusalén. Se equivocó. Enoch ni se ha muerto todavía. Tiene como 5.000 años. Matusalén a los 900 y algo se murió. Pero él tiene como 5.000 años y no se ha muerto ni morirá nunca. Dice la Biblia. Es un tipo perfecto del rapto. Esto del rapto es un evento inminente, hermano. Todo está cumplido. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir en esta noche. Puede ocurrir mañana. Puede ocurrir antes de acabarse la campaña. Puede ocurrir el mes que viene. A fin de este año. A principio del año que viene. Pero está a punto de ocurrir. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Óigalo. Todo está cumplido. Pronto vuelan pueblos hacia el cielo como Enoch. Alabamos a Dios. Y hay algo hermoso en este asunto del rapto. Y óigalo bien. Aquí hay muchos candidatos para eso. Es que ese pueblo que huele en el rapto como Enoch, nunca conoceremos muerte. No nos va a pasear nadie por un ataúd, por las calles de ningún pueblo. No nos va a tirar en un sepulcro tampoco. Sonría si se puede. Tiren al diablo si quieren. Alabados a Dios. Hay un pueblo que nunca morirá. La gente ignorante dice, ay, de la muerte nadie se escapa. Mentira del diablo. No le vamos a escapar a un ejército de creyentes que tenemos el Espíritu de Dios. ¡Azamalaya se va! Ponga sus miras en el rapto. Y diga, Señor, yo quiero irme en el rapto. Yo no quiero conocer sepulcro. Ni quiero conocer muerte. No quiero conocer nada de eso. Yo me quiero quedar aquí abajo hasta el rapto. Dando fruto para ti. Y andando contigo como Enoch. Y honrándote a ti con mi testimonio y con mi conducta aquí abajo. Alávelo, que le da más. Por la fe. Sin fe es imposible, ¿verdad? Nadie que no tenga fe se va en el rapto ni en el sueño. Hermano, hay que tener fe para irse en el rapto. Usted sabe lo que es cuando suena esa trompeta. Y usted siente el toque. ¡Salid! Y usted, si titubeó, se quedó. Un titubeó y se quedó. Eso es un abrir el cejal de ojos, dice la Biblia. Es por eso que usted tiene que estar lleno del espíritu. Vivo espiritualmente. Firme espiritualmente. Que cuando siente ese toque de arriba. ¡Salid! ¡Me fui! Alávelo, que él vive. ¡En poderes, Jesús! ¡Cristo viene! ¡Laza, maya, soba! ¡Vuelve el rey! El rey viene a buscar su pueblo. Amigo, él quiere que usted sea pueblo de él. Y entiendo al amigo querido. Nadie en pecado es hijo de Dios. Se ponga triste, que yo tengo que hablar la verdad bien clara, para que ustedes en esta noche salgan de aquí echando humo hasta para su orejito. La ira dice que el que está en pecado está muerto en su pecado. Y Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivientes. Se está en la Biblia bien claro. Pero no se ponga triste, porque en esta noche el Cristo vivo está aquí, y su sangre limpia el pecado. Cuando usted lo acepte en esta noche, va a quedar resplandeciente, limpiecito, lavado, con sangre de Manuel. ¡Alabados y a Dios! ¡Sólo su sangre limpia el pecado! No hay nada que pueda quitar el pecado, solamente la sangre de Jesús. Ni velas prendidas pueden quitar el pecado, ni agua bendita pueden quitar el pecado, ni Jesús de ninguna clase pueden quitar el pecado. Nada, solamente lo quitó ya, la sangre bendita de Jesucristo. Lo limpió ya, la sangre redentora. ¡Glorias a Dios! La Biblia dice que sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. No se haga ilusiones, puede ser todas las buenas obras que quiera, y mientras no se laven ese manantial de sangre, su pecado permanece. Y para lavarse en esa sangre hay que aceptar a Cristo de todo corazón, públicamente. Que te vea papá, que te vea mamá, que te boten de la casa si quieren, que hagan lo que hagan contigo, pero cuando acepta a Cristo, pase lo que pase y te desprecie, con ti desprecie, con todo y eso, se recogerá. ¡Alabrados sea Dios! ¡Ey, pobre Jesús! Y Enoch andaba con Dios, un amigo de Dios, ese es el cristianismo. Y por la fe fue levantado, trasladado, para que no conociese muerte. Eso es lo que está a punto de suceder ahora. Lo que pasa en vez de un Enoch, ahora es una multitud de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que aman más a Dios que su propia vida y que están esperando este traslado, están esperando. ¿Cuántos están esperando ese movimiento? ¿Cuántos están adelantando? La madre va a decir, yo estoy esperando, yo. Yo me voy, tú me vas a llevar, yo creo que tú me vas a llevar, yo estoy seguro que me vas a llevar. Ayúdame, ayúdame. Ábrele claro a Dios, dígale, quita, quita lo que sobre. Añade en mí lo que falte y quita, corta lo que no sirva. ¡Alabados sea Dios, que yo me voy! ¡Bendito sea tu nombre! ¡La Soma! ¡Poderoso Jesús! La Biblia dice más sobre Enoch. Dice, y no fue hallado, oiga bien, porque Dios se lo llevó con él. ¿Quiere decir que lo buscaron? Lo buscaron, Enoch, en medio de aquella generación, era un hombre raro. Porque no era de abajo, era de arriba. Es como nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos raros para la humanidad pecadora. Ah, son fanáticos, soy fanático de Jesucristo. ¡Ah, esa gente tan loco! Ciertamente, somos del manicomio del cielo. ¡Alabos lo que él vive! ¡Locos con Jesús! ¡Ja, ja! ¡Alabos lo que él vive! ¡Locos con nuestro Rey, que dio su vida por nosotros! ¡Soy la Soma! ¡Poderoso Jesús! ¡Mi alma te alaba, Señor! ¡Ay, pobre en Jesucristo! Y Enoch era un tipo raro, porque a todo es distinto a toda la humanidad pecadora de aquellos días. Humanidad depravada, corrompida, dice la Biblia, igual que ahora. Y la gente lo miraba como un hombre raro, pero estaba muy alerta al hombre. Hoy en día es igual, los ojos de la mayor parte de la humanidad están puestos sobre los aleluyas esos fanáticos y locos, que alaban a Dios a toda boca, a donde quiera, y que viven en santidad. Y la gente los mira como unos pájaros raros, pero están velándonos. ¡Alabos lo que él vive! ¡Ja, ja, ja! ¡Bendito sea Dios! Y cuando desapareció Enoch, lo buscaron. Imagino que buscarían por los montes, estaría un ayuno por allá arriba. Allá no estaba. Buscaron en todo sitio. No estaba en ningún sitio. Estaba en el reino de los cielos. ¡Así será ahora! Buscarán a los desaparecidos. Aquí los buscarán. Allá los buscarán. La policía los buscará. La armada los buscará. La familia los buscará. Los vecinos buscarán. Pero no los encontrarán. ¡Se los llevó el Señor! ¡Se fueron! ¡Se fueron hacia el reino celestial! ¡Gloria sea Dios! ¡Poderoso Jesús! Dice algo más de Enoch. Y oiga este punto y aplíquese a usted con cuidado. Especialmente los que se quieren ir en el rato. Oiga con cuidado. Dice, pero antes de ser trasladado, recibió testimonio de que agradaba a Dios. Sonríe si se puede. Quiere decir que era alguien que Dios se manifestaba a su vida. Y le daba testimonio de que él estaba agradando a Dios. Estaba en la voluntad de Dios. Hoy en día es lo mismo. Cristo lo prometió. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y yo vendré y me manifestaré a él. Se va a manifestar con muchos propósitos. Pero el principal es darte testimonio de que tú le estás agradando que te mantengas ahí. Que no te muevas de ahí, de ese plan. Dice que todo el que se quiere ir en el rato, este seguro que está agradando a Dios. Busca un testimonio de arriba. Esto no es imaginación ni emocioncita. Esto es una realidad. La relación con Dios es una relación real. Real. Verdadera. Preciosa. Alaba lo que él vive. Hay pobres en Jesús. Pídale cada cual, Señor. Muéstrame que yo me voy en el rato. Confírmame. Yo no me quiero buscar por nada. Atiéndase a un negocio con cuidado. Que este es el único negocio importante. La gente atiende cuánto negocio material hay, con todo. Pero no atienden el negocio espiritual. Están atendiendo lo que pasa. Lo que es transitorio. Y no atiende lo eterno. Póngase al derecho, que está al revés. Alabro que él le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Al revés. Estuve yo 35 años. Atendiendo el deporte, y atendiendo mi trabajo, y atendiendo los negocios, y atendiendo todo. Y Dios no lo atendía. Lo único importante, no lo atendía. Hay que ponerse al derecho, porque lo único importante es esta tan grande salvación. Que será para siempre. Y lo demás, todo, se lo llevará al viento. Bendito sea el Señor. Y Enoch recibió testimonio de que estaba agradando a Dios con su vida espiritual. Mi alma te bendice, Jesús. Una ocasión vino casi llorando un hermanito. Yo era de las iglesias en mi pueblo. Y me dijo, ay hermano, yo tuve una revelación. Dije, cuéntame. Que sonó la trompeta. Ocurrió al rato y yo me quedé. Dije, qué revelación fea, mijo. Alabro que el Señor le ama. Horrible revelación. Y lloraba. Yo le dije, pero mira. ¿Cómo no te vas a quedar? ¿Cuánto tú hablas diariamente? Casi nada. ¿A quién le das testimonio de Cristo? A nadie. No tengo tiempo. Tienes tiempo para toda la basura de abajo, pero no tienes tiempo para lo de arriba. Con razón te quedas. Te vas a quedar asegurado. Pero Dios te da ese aviso, porque Dios te ama, para que te arrepienta. Y no te conformes solamente con ser religioso y tener religión. Y ir a la iglesia nada más. No, que busques a Dios del corazón. Y comiences a vivir lo que enseña la Biblia. Todavía no lo has hecho. Han pasado como 20 años de eso. Alabro que el Señor le ama. Gente que son maduras, mire que el semente. Ni Dios hablando le molesta. Y revelándose con ese amor que Dios lo hace. Ni aún así se muere. Yo continuamente le pido a Dios, muéstrame, confírmame. Dime, ¿qué hay malo para quitarlo? Háblame claro. No, esto es un negocio decisivo, hermano. Hay que atender esto cuidadosamente, porque esto es vida o muerte. Cielo o infierno. Cielo o infierno, tinieblas eternas o luz. No se puede llegar uno por nada. Por nada. Agarra, se viene agarrado y después atenderá cuantas otras cosas que hay que atender. Pero con esto agarradito ahí. La salvación eterna. Y estatura espiritual para el rato. Dios no falla en confirmar que nos ama. En una ocasión estaba yo apartado en ayuno. Hacía días que estaba apartado en ayuno, terminando de escribir el libro ese del ayuno. Y orando a Dios para que lo usara y que todo el que lo leyera se llenara de una unción especial. Para ayunar con eficacia. Y apenas yo me encerré en aquella casa de campo. Allá en un campo en Puerto Rico. Me entró una clase de dolor en la cintura. Que aquello era horrible. Yo dije, diablo, si tú te crees que yo me voy a ir porque me doy la cintura, estás equivocado. Se me fue a partir en 20 pedazos y aquí me quedo hasta que acabe este libro. Y hasta que Dios me diga que entregue el ayuno. El reino de los cielos se hace fuerte, hermano. Se hace fuerte. Los valientes lo arrebatan. Hay que eso por un paso atrás. Mejor es morir con honra que no vivir en vergüenza. Alá, lo que él vive. Y allí me aguanté. Dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Y a los siete días, estaba que no me podía mover, dolor, pero ahí sentado, escribiendo, terminando de escribir el libro. Y orando, y clamando para que fuera de bendición. Y bajando ya, acabando el siete días, el Señor me dijo, mañana entrega. Y mete el libro a la imprenta, que está terminado. Y esa noche yo me acosté y le dije, ven y sáname la cintura. Que tú sabes cómo estoy, si estás agradado por lo que he hecho, si realmente estás agradado, ven y sáname. Me acosté a dormir, con la cintura echando fuego. De pronto desperté cuando veo al Señor entrando a la habitación. Alá, ve lo que él vive. Se acercó a la cama, levantó el mosquitero, metí la mano y me la puso ahí en la cintura, ahí. Y puso los dedos ahí, que yo sentí sus dedos ahí, bien firmes, tocándome la cintura. Y se fue, ya acabó. Amanecí nuevo, alá, lo que Dios me ama. Yo dije, gracias Señor, que estoy seguro que te ha agradado el pequeño esfuerzo que he hecho. He tratado de sacar este libro y clamando a ti todos estos siete días encerrados aquí contigo. Él no falla en darnos testimonio de que le estamos agradando. Y cada creyente busca un testimonio de Dios de que usted está preparado para el rato. Que usted se va, no de los que se quedan. Y si yo te hice, de los que te quedan, métete para el frente y arremata la victoria. Bendito está el Señor Jesús. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos se van? Bueno, gloria a Dios, se amén, se amén, mueve los cielos. Hay poder en Jesucristo. Ahora, oiga esto con cuidado. En Nob, dice la Biblia, que se lo llevó el Señor para que no conociese muerte. Pero venía a suceder algo terrible en esos días que Dios lo quería librar. ¿Qué iba a suceder? Jesucristo predicó estas palabras. Lucas 17, verso 26. Como fue en los días de Noé, así será en los días del retorno del Hijo del Hombre. Y fíjense que, Génesis capítulo 5, voló en Noque y se fue. Y Génesis capítulo 6, comienzan los días del diluvio. Un grupo de los juicios terrible, más grande que jamás ha caído en la tierra. Donde Dios anegó la tierra completa y el agua subió hasta cubrir hasta los montes más altos. Y solamente escapó Noé en un arca con su familita, ocho personas. Y los animales que entraron en pareja de dos en dos, de todas las especies, escaparon. Y murió todo el resto de la humanidad y todo el resto de los animales. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Pero oiga con cuidado. Antes de que ese diluvio cayera, Enoch voló para el cielo y desapareció de la tierra. Y allá está vivo. Se ha bendito el Señor Jesús. Por la fe, Dios se lo llevó para que no conociese la muerte. No vio el diluvio nunca. Es un tipo perfecto de lo que va a pasar ahora. Que va a sonar una trompeta. Y los creyentes firmes como Enoch y como Noé, que andaba con Dios también. Volaremos al cielo. Y no veremos jamás el diluvio de juicio que viene. No es de agua. Es de bombas nucleares. Sonríase que el Señor le ama. Viene diluvio de juicio. No de agua porque agua jamás volverá Dios a negar la tierra. Le prometió a Noé eso. Pero diluvio de juicio. Vienen cinco grandes juicios. ¿Cuál más grande? Primero, la Tercera Guerra Mundial. Con poder y un nuclear cayendo sobre las naciones. Pondrá en peligro la vida de todo el mundo aquí abajo. Viene un terremoto mundial que va a sacudir la tierra completa. Y las ciudades de las naciones se caerán. Y los científicos saben que eso viene porque el interior de la tierra está fallando. Y dicen ellos que causará al menos 100 millones de muertes. Oiga, qué terrible. Ese es el fruto del pecado y la maldad de esta tierra en pie. Y viene un aguacero de granizo como jamás se había visto aquí abajo. Granizo como piedra que la Biblia dice que serán del peso de un talento. Eso equivale alrededor de 47 libras. Que aguacero de piedra va a tirar al papá de arriba para abajo, al lado de lo que él le ama. Hay poderes, Jesús. Y vienen enfermedades contagiosas y hambre como jamás se ha visto. Cinco grandes juicios van a caer. Pero así como Enoch no vio el diluvio, eso tampoco veremos jamás ninguno de esos juicios. Ninguno. Volaremos al cielo antes de que esos juicios sacudan esta tierra impía como nunca antes la sacudí. Hubo un rapto y no se fue y después los juicios. Hubo un diluvio, pero antes hubo un rapto. Ese es el orden de ahora. Vendrán juicios, pero antes hay un rapto. Habrá un rapto y después los juicios. Ese es el orden. Sonríase que el Señor le ama. Prepárese para el encuentro con el Señor. ¡Glorias a Dios! Ahora, dice la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, que había dos varones de Dios, Elías y Eliseo. Elías maduro en mil combates y Eliseo comenzando en su ministerio. Detrás de Elías, pegado a Elías para agajar todo lo que había. Y iban caminando por la orilla del Jordán y él les dijo, pide lo que quieras, que si me ves cuando yo vuele, que tú a punto de volar, sabía todo lo que iba a pasar, te será dado. Y Eliseo dijo, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Sí, Eliseo no era tímido. Alá, lo que el Señor le ama. Ese era un listo. ¡Ay, pobre Jesús! Y Elías dijo, mi hijo, cosas grandes y difíciles has pedido, pero si me ves cuando yo vuele, te lo van a dar. Se pegó el Eliseo ahí, que no lo movía nadie. Eliseo, me esperas aquí. No, aquí no. Contigo que voy. Y de pronto, se abrieron los cielos. Y descendió un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. ¿Qué clase de carruaje tiene el papá al lado de lo que él vive? Eso no lo tiene Estados Unidos, ni las naciones de Europa, ni Rusia, ni la China Roja. Tienen aviones de retroproducción, pero carros de fuego, tirados por caballos de fuego, no lo tiene nadie nada más que nuestro papá. Sonríase con él. Bendito sea su nombre. Y dice que ese carro de rueda, de fuego, con caballos de fuego, arrebató a Elías y lo separó de Eliseo. Y Eliseo miraba y iría subiendo, en ese caso, como en un torbellino, dando vueltas y para arriba. Envuelto en fuego, pero no se quemaba. Alá de lo que él vive. Eliseo se puso como histérico, cuando se le fue su maestro. Y se rompió su ropa. Se rasgó la vestidura. Y gritó, padre mío, padre mío, carro de Israel y su caballería. Ese era el hombre grande en Israel. Lo que él dice, se nos fue el único que mantenía a este pueblo en pie. Eran los reyes, aquellos impíos que estaban gobernando en esos días. Era Elías, con su ministerio de oración y de fe, el que mantenía a él en pie. Que cuando venían los baales y tomaban dominio del pueblo, Dios es falso, puesto por el diablo. Venía Elías y retaba a los profetas de Baal y los daban vergüenza y acababa con todos ellos. Y el pueblo se tornaba a Dios de nuevo. Pero no se fue. Ese es el problema. Que los hombres tarde o temprano se tienen que ir. Por eso ponga la fe en el Dios que no se va. Ponga la fe en los hombrecitos que se tienen que ir. Ponga la fe en el Cristo que está siempre con usted. Siempre está pegado de usted. Estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación del siglo. Conviértase a él en esta noche y él va a caminar con usted. Y donde quiera usted esté, ahí está él, alabándose a Dios. Y te promete, clama a mí y yo te responderé. Ese no es un Dios de palo que le da polilla. Ese es un Cristo vivo. Que mediante la persona del Espíritu Santo está pegado a usted todo el tiempo. Bien vivo. Alábe lo que él vive. Camine con él que se le va a pegar la vida de él. Y Eliseo, cuando Elías desapareció, que ya no había oportunidad, agarró el manto de Elías que se le había caído. Y se pegó al Jordán y levantó el manto y golpeó el Jordán con el manto y dijo, vamos a ver dónde está ahora Jehová, el Dios de Elías. Y el Jordán se partió en dos y Eliseo pasó en seco. Con doble unción a la que tenía Elías. Sonríese que el Señor le ama. Pedí y se os hará. Hermano Pastor, pidamos en grande, pidamos en alto, pidamos en forma gigante, que la promesa es, hará su sobra. Y aún mayores que esas harán, la promesa es, la gloria de esta casa última es mayor que la primera. ¡Uy, Samaya, soba! Esta gloria es mayor que la primera. Vamos a pedir en grande, vamos a arrebatar en grande la bendición del cielo. ¡Al amado sea Dios! ¡Uy, la soja! ¡Poderoso Jesús! Que pronto será tarde. Ahora es la época. Esta es la época más dramática, más sobrenatural que jamás se ha vivido. Hay que aprovecharse y dar fruto grande lo poco que falta. Se fue. Elías, pero Dios levantó a Eliseo con doble unción a la de Elías. Y ahora, oígate con cuidado. Eliseo se movió hacia la ciudad de Béster. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Y cuando iba ya cerca de la ciudad, apareció un grupo de jóvenes. Oiga la juventud que está aquí. Póngase el cinturón de seguridad y agájese bien que tope a ustedes. Era una ganga de jóvenes. Una multitud de jóvenes. Y comenzaron a burlarse de Eliseo. Y le decían, sube calvo. Calvo, sube. Así que Eliseo tenía poco pelo. Y se burlaban del profeta. Pero estaban diciendo, sube. Sabía todo el mundo, se había regado como pólvora, que Dios había levantado Elías. Y Eliseo era el compañero. Es como diciendo, ¿por qué no subiste tú, hombre sin pelo? ¿Por qué tú no subiste? ¿Por qué te quedaste tú abajo? Tú le dices que él subió, ¿y por qué no subiste tú? Que estaba con él. Y de pronto Eliseo se volvió. Con doble unción de arriba. Cuídese, hermano. Cuidémonos de lo que hablamos. Que lo que hablamos es potencia de arriba. Dinamita de arriba. Y los maldijo en el nombre de Jehová. No haga eso hoy en día jamás por nada. Estamos en la dispensación del amor. De la misericordia. Donde perdonamos. No importa lo que nos hagan. Y amamos a nuestros enemigos y queremos que Dios los bendiga y los perdone. Pero aquella era una edad muy distinta. Los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos enormes osos de un bosque cercano. Y le cayeron arriba a la juventud. Oiga la juventud que está aquí. Despedazaron 42 de ellos. Los hicieron pedazos. El gesto huyó despavorido. Fíjense que eso no es casualidad. 42 jóvenes despedazados. 42 meses son los días de la gran distribución con el anticristo en su apogeo. Ya no como el hombre pacificador sino como el diablo encarnado aquí abajo. 42 meses. 3 años y medio. Son los últimos 3 años y medio de esta dispensación. Con toda la gran tribulación en su apogeo. Y los juicios de Dios cayendo y acabando con millares aquí abajo. Ese era un tipo del juicio terrible que viene ahora en este tiempo. Pero fíjense que los que cayeron bajo ese juicio fue juventud. Fue una juventud que se burló del siervo de Dios. La juventud que está aquí. Aquí. Se haya convertido o no se haya convertido. Sea prudente y sabio. No se burle de las cosas de Dios nunca. Porque tarde o temprano el juicio de Dios le va a quedar en sí. Mi alma te alaba Jesús. Bendito sea Dios. A la juventud que está aquí. Oiga por qué Dios muestra esa figura de lo que va a suceder en los días terribles. Y usa jóvenes para mostrarnos el juicio terrible que viene. Profeta Mos, capítulo 8, verso 11. La Biblia dice así, hablando de esos días que vienen y que se acercan ahora. Porque así dice Jehová el Señor. Que viene una grande hambre sobre la tierra. Pero no hambre de pan ni sed de agua. Sino de oír palabra de Jehová. Pero no la encontrarán. Y se moverán de mar a mar. Del norte hacia el oriente. Buscando oír la palabra de Jehová. Pero no será encontrada. No habrá quien predique en esos días. Los que predicaron volaron como águila y están arriba en el cielo. Se acabaron los mensajes. La gente escondiéndose del anticristo. Y la gente bajo la tribulación terrible. Y los que predicaban de fiesta con Jesús arriba. De vacaciones. Alá, lo que el Señor le ama. Ahora dice más. Y oiga con cuidado la juventud que está aquí. Que este resto es la parte más decisiva. Dice y entonces las hermosas doncellas y los jóvenes desfallecerán de sed. Y caerán y no se levantarán jamás. Eso es palabra de Dios para la juventud que está aquí. Por eso en esta noche joven. Jesucristo se llama. Joven. Avance y venga Jesús. Y la samalaya. Joven. Así dice el Espíritu Santo. Vas a perder tu juventud y tu salvación. Lo vas a perder todo. Pero si vienes a Cristo joven. Serás joven eternamente. ¡Gloria sea Dios! Solos de Cristo Jesús tendrán juventud eterna. ¡Gloria a su nombre! La juventud que está aquí, que está en Cristo. Afirmese más joven. Caliéntese más. Y él se va a hacer el Espíritu Santo. Búsquelo con todo su corazón. Con todo su alma. Con todo su espíritu joven. Que esto está a punto de acabarse. Usted no tiene tiempo de llegar a viejo. Avance. Ahora es que hay que gozarse. Pero en Cristo Jesús. Gócese. Gócese en el Espíritu. Prepárese para el rapto. ¡Juventud! ¡Jesucristo te llama! Pronto será tarde. Pero en esta noche el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Tocando juventud en la noche dedicada a la juventud en esta campaña. Tocando a la juventud que está aquí que no es salva. Que está perdida en el pecado. Y la que es salva para que se afirmen más y se limpien más y se santifiquen más. Y le denle espalda a ese mundo depravado y corrompido. Porque joven que estás en Cristo, tú estás aquí. Pero tú no eres de aquí. Ya tú eres ciudadano del reino de los cielos. Vía para arriba. No quites tu vista. Alabado sea Dios en el más allá donde nos espera. Fiesta grande con Jesucristo. ¡Gloria sea Dios! ¡Y poder en Jesucristo! 42 jóvenes fueron despedazados por dos grandes osos. Los hicieron pedazos. Tipo de lo que le va a pasar a millar de juventud en los 42 meses de juicio que vienen. Pero dice que los despedazaron dos grandes osos. Eso no es ninguna casualidad. Es otra figura de lo que va a pasar. Dos grandes osos. Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Hablando del anticristo. Dice que una bestia que sale del mar tenía patas como de oso. Ese es uno de los dos grandes osos, el anticristo. Que va a acabar con millones de juventud aquí abajo que se nieguen a servirle. Y hay otro oso. Hay una nación poverosa aquí ahora mismo en la tierra que su emblema nacional es el oso. Ese es Rusia. Son dos grandes osos. Uno que descenderá del norte y el anticristo que estará dominando toda la Europa occidental. Que van a lanzar la tierra a la grande tribulación. Y millares perecerán. Y entre ellos, millares de jóvenes perecerán. Pero el joven que está aquí, que es inteligente, la Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. Pues escóndase, le estamos avisando. Le estamos diciendo lo que va a pasar por la Biblia. Escóndase. Si usted es inteligente, escóndase. Pero no hay nada con un escondite. No hay nada con un escondite. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Escóndase en Jesús. Escóndase en Cristo Jesús. Ahí está la vida. Esta es la noche de esconderse. Y no saque ni un dedo para afuera que se lo muera el diablo. Alabado sea Dios. Que hay que estar escondido en Cristo, que no nos vean ni el cabello. Porque fuera de Cristo se mueven los poderes malignos para deshacer la humanidad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, fíjese usted. Toda esa historia. Juicio terrible sobre aquella juventud, tipo de la gran tribulación que viene. Pero antes de ese juicio, hubo un rapto. Elías fue arrebatado en un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Alabado sea Dios. Y después del rapto de Elías, el juicio sobre aquellos cuarenta y dos jóvenes. Así serán los días que vienen. Cuarenta y dos días de gran tribulación. Cuarenta y dos meses. Que son mil doscientos sesenta días. Tres años y medio. Cuarenta y dos meses de terrible tribulación. Pero antes hay un rapto. Hombres y mujeres que como Elías buscan a Dios de corazón. Que como Enoch andan con Dios. Desapareceremos de esta tierra. Volaremos como águilas arrebatados en nubes hacia el reino celestial. Y cuando esos juicios terribles que vienen caigan, estaremos arriba en el reino de los cielos. Fíjense que los dos tipos de rapto que hemos mencionado, lo mismo. Se llevó a Enoch y después el diluvio. Millares perecieron en el diluvio. Toda la humanidad menos ocho personas. Arrebatado Elías en carro de fuego para arriba. Y después juicios sobre el cuarenta y dos jóvenes. Tipo de la gran tribulación que viene. Donde van a morir millares de personas. Pero Dios que ama a la juventud. Usa jóvenes como ejemplo para que la juventud vea. Que no se ampare como muchos jóvenes. No, me quedan muchos años de vida. Te quedan muy pocos años de vida aquí abajo. A lo mejor no son años tampoco, son meses. Sonríe, Señor, Dios le ama. Te queda muy poco tiempo de vida aquí abajo, aquí. Aquí. O te vas con Cristo ahora o perecerás en los juicios que vienen. ¿Qué tiene que escoger eres tú? Que yo escogí. Alaba lo que Dios le ama. Pero cada cual tiene que escoger y cada cual tiene un libre albedrío. Cada cual es un agente libre. Dios no lo creó a usted como un zombi. Ni como un robot. Lo creó a usted como un agente libre. Para hacer el bien o el mal. Para amarle a él o aborrecerlo si quiere. Aquí en la tierra ahora mismo. Oiga esto, que es increíble, pero cierto. Aquí en la tierra ahora mismo hay lugares en la tierra. Como Australia, donde yo fui hace poco. Y Brasil. Que hay iglesias del diablo. Iglesias de satarás que tienen 50.000 miembros. Toda esa gente ha vendido el alma al diablo. Y el diablo le prometió riqueza. Y le prometió vircosa. Pero eres un mentiroso. No va a cumplir nada. Se los va a llevar para abajo. Y los va a meter en fuego abajo. Y después ahí tienes el premio que te ofrecí. Yo te ofrecí un premio. Ahí lo tienes. Un pozo de fuego. Mi alma te alaba, Jesús. Vendidos a satanás. Increíble. Ese es el mundo actual. Ese es el mundo actual. Pero todavía hay gente. Todavía hay gente que tiene la inteligencia en su lugar. Y de esa gente hay miles aquí en esta noche. Miles. Dios ha traído aquí en esta noche una multitud gigante de personas que no son salvas para salvarlo. Te ha traído para salvarte, amigo. Te ha traído juventud para salvarte. Porque te ama. Te ama. Él te creó para que tú seas de Él. Él no te creó para que te perdiera. Te creó para que seas salvo. Te creó para que seas familia de Él por la eternidad. Por lo tanto, en esta noche, joven, acepte a Cristo. Y usted, amigo, usted, adulto, usted, anciano, acepte a Jesús. ¡Sálvese! Que esta es la noche de Dios para usted. Mañana podría ser tarde. ¡Gloria sea el Señor Jesús! Mi alma te alaba, Jesús. Y después del arrebatamiento de Noc y de Elías, Dios lanzó un tercer astronauta. ¿Sonríe si puede? Lanzó un tercer astronauta más grande que Noc y que Elías junto. ¡Gloria sea el Señor Jesús! ¡Gloria sea el Señor Jesús! ¡Gloria sea el Señor Jesús! Y dice la Biblia que en el día número 40, después de la resurrección, Jesucristo resucitado ya entre los muertos con cuerpo de gloria, cuerpo inmortal. No la humanidad que nació del vientre de María. No solo desapareció en el sepulcro de cargado pecado. Dios lo deshizo y levantó de esa humanidad un Cristo glorificado. Y 40 días después de la resurrección, ahí está delante de los discípulos, dando las últimas instrucciones y despidiéndose de ellos. Y de pronto los discípulos vieron cuando se le levantaron los pies de la tierra. Mientras estuvo en el cuerpo que nació del vientre de María, nunca hizo eso. Ahora el Cristo resucitado empieza a levantarse ante los ojos de ellos. Y apareció una nube y lo tomó. Nubecitas lindas esas. Mi alma te alaba, Jesús. Y en la nube siguió subiendo. Y los discípulos mirándose arriba mientras él se alejaba. Imagino que las lágrimas corrían por los ojos de Pedro y de Juan y de Santiago. Y los demás, viendo que su maestro se iba, arrebatado en una nube hacia el mismísimo trono de Dios. Tipo perfecto del rapto que está a punto de ocurrir. Cuando usted y yo se nos levantarán de pronto los pies de la tierra también. Al toque de una trompeta. Y cuando está así, mira, ya tiene el cuerpo igualito al que tiene Cristo ahora. Cuerpo de gloria. Cuerpo inmortal. Cuerpo incorruptible. Cuerpo como el de los ángeles del cielo. ¡Al amado sea Dios! Pero ese cuerpo de gloria se levanta. Aparecen nubes blancas como copos de nieve. Y en esas nubes seguimos subiendo. Subiendo. Vamos a inundar el espacio. De aleluya y gloria a Dios. ¡Alá de lo que él bebe! Pasemos por el lado de la luna. Va a temblar la luna cuando ese ejército de aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Va a temblar la lunita ese. Cuando pase este ejército de Jesucristo por ahí para arriba. Arrebatados en nubes igualito que el Maestro. Los discípulos serán semejantes a mí. Ciertamente. Y viviremos lo que él vivió. Luchas y pruebas y guerras y batallas. Pero de pronto un arrebatamiento y nos fuimos arrebatados en nubes igual que él. Y él nos estará esperando en el aire. Y ahí le lo dice. Que nos encontraremos con el Señor en el aire, arriba, hacia alta altura. Ahí estará esperando. Me imagino eso. Con los brazos abiertos y millares de ángeles detrás de él saludando. ¡Bienvenidos! ¡Pueblo de Jehová! ¡Alabándose a Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! Todo está cumplido. ¡Juventud! ¡Jesucristo te llama! Conviértete a él en esta noche y escapa, joven. Antes de que sea tarde. Pero todo el que está aquí y que está en pecado, escape. No salga de aquí sin Cristo por nada. No se vaya en su pecado por nada. Que pronto el arrebatamiento de todo el pueblo preparado ocurrirá. Todo está cumplido. En cualquier momento ocurre. Los que estamos en Cristo tenemos que vivir como los que esperamos eso hoy. ¡Alabro que él vive! ¡Ay, pobre Jesús! ¡Gloria al nombre de Jesús! Hay que vivir como el que le espera hoy. No vino hoy. Vivimos mañana como el que le espera hoy. Porque sabemos que en cualquier momento suele ser trompeta. Y hay que estar preparado y esperando, esperando. Para volar hacia el cielo con el Señor. Ahora, oiga esto con cuidado. Después que Dios lanzó a esos tres astronautas. Enoch, Elías y nuestro Señor Jesucristo. Fue para la década del 60 cuando los hombres lograron lanzarla el primer astronauta. Lo único que el astronauta de los hombres no llegó donde llegó Jesús y donde llegó Elías y donde llegó Enoch. Los de nosotros pasaron por toda la inmensidad hasta el género de los cielos. El primero que lanzó a esos astronautas fue Rusia. Y llegó ahí, un poquito más arriba de la atmósfera tejeta y dio unas cuantas vueltas en su Sputnik y bajó otra vez. Eso fue todo. Y después los americanos lanzaron a esos astronautas. Y en el 1969, el Apolo 11 llegó hasta la Luna y al unizón. Un logro científico increíble. Hasta el nombre de la nave estaba mal Apolo, un dios falso de la mitología griega. Era el nombre de la nave. Iban de espaldas a Dios subiendo para allá arriba. Y hay gente que se goza. Ay, llegaron a la Luna. No somos lunáticos, mijo. Sonríe, sé que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Se ría por un disparate como es. Ese dinero que fueron billones de dólares, los tenían que haber usado para conquistar el hambre que hay aquí abajo. Y conquistar las enfermedades que hay aquí abajo y la miseria humana que hay aquí abajo. Para eso es que tienen que conquistar ese dinero. ¿Qué hicieron con llegar a la Luna? Te hicieron cuatro o cinco piedras allá arriba. Eso fue todo. O sea, linda. Un gran logro científico. Pero oiga lo que dice la Biblia. Profeta Abdias. Verso 4 de su libro dice. Y cuando te remontares cual águila y pongas tu nido entre las estrellas, de allí yo te arrojaré, dice Jehová el Señor. Alabado sea Dios. ¡Ola Soma! ¡Poderoso Dios! Quiere decir que la conquista del espacio es una señal del juicio terrible que está apunta a caer sobre la humanidad. Juicio como jamás se ha visto antes. Tan terrible que Cristo dijo, si no ha corto esos días, ninguna carne será salva. Y la conquista del espacio nos guita que esos juicios están a punto de caer. Ahora dicen, vamos para Marte. Al lado de lo que él vive. Y nosotros no vamos para Marte. Vamos para el reino de los cielos. Pasaremos por el lado de Marte y le gritaremos, no somos marcianos. Somos ciudadanos del reino eterno. Para arriba es que vamos. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendítose a su nombre! ¡Ay, pobre Jesús! Cuando los rusos lanzaron sus primeros astronautas, dijeron, somos los primeros que me llegaron al espacio exterior. Mentira del diablo. Ya Dios había lanzado tres astronautas, hacía miles de años. Se nos dieron dos vueltas, no. Se siguieron derechito hasta arriba. Y allá están. ¡Hanáme lo que él vive! ¡Vivos allá! Allá está Enoch vivo, como con cinco mil años de edad. Allá está Elías vivo, miles de años de edad. Que allá está Jesús intercediendo a la diesta del Padre como abogado, por todo lo que a través de él buscan a Dios. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¡Jesucristo, hombre! ¡Búscalo por Cristo y te salva! ¡Búscalo por Dios y estás en idolatría! ¡Búscalo por Dios y estás en idolatría! Y los idolatras no venchan al Señor de los Cielos. ¡Benditos al Señor Jesús! La Biblia dice algo adicional. ¡Venga con cuidado! Y dice, como fue en los días de Elot, así serán los días del retorno de Jesucristo. ¡A ver qué con cuidadito! Como fue en los días de Elot, así serán los días del retorno de Jesucristo. Lucas 17, verso 28. ¿Qué pasó en los días de Elot? Que cayó un juicio terrible sobre Sodoma y Gomorra por el pecado. Estaba depravada las dos ciudades, Sodoma y Gomorra, depravadas, corrompidas hasta la saciedad. Y cayó ese juicio que derramó Dios fuego mezclado con azufre de arriba. ¡Mire lo que derramó! Y las quemó, caldieron como estopa a las ciudades. Y la vega que estaba afuera, llena de plantas y de tantos frutos, ardió todo. Ni las hormigas escaparon. Pero en Sodoma dio un justo, oígalo, uno nada más. No tenemos su nombre que se despliecen a los juicios de Dios, pero cuando los juicios de Dios... ¡El Cristo viene! ...está para juicio. Millares perecerán aquí abajo, pero hay un grupo... ...y beba, beba, gratis, beba... ...y terminamos. ...y me decían, las palabras que para mí me hicieron muy raras, Jesucristo está a punto de levantar los primeros. Y yo oía, y esas voces siguieron hablando, y de pronto me arrebataron, y cuando yo iba a ver, estaba arriba, en una altura inmensa, y miraba, y al frente había una ciudad maravillosa, rodeada de árboles, y dije, ¿qué es eso? ... 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 En la televisión yo vi un estadio enorme, gigante, y tenía una puerta lateral abierta. Y yo visualicé que se estaba corriendo un maratón. ...blancos que resplandecían, y un paso tan firme que pareciera que no habían corrido nada. Y se supone que venían de un maratón de kilómetros de distancia. Y ahí entraron, y se movieron por la pista, ahí, con ese paso firme, ese paso firme. Y entraron en la recta final, con ese paso firme. Y ya iban acercándose a la meta. Y yo dije, señor, ¿pero qué es eso? Yo oí la voz del señor cuando le dijo, ese es mi pueblo. ...millares querrán entrar y no podrán... ...desde que sea tarde. Yo recuerdo que vi... ...y debajo había una trompeta grande, y yo veía que salían las notas por... ...y debajo había una trompeta grande, que jamás han caído sobre la Tierra. ...y yo la veo sonando. Me dijo, sí. ...y el pueblo de Caliente se caliente más. ¡Alabrados a Dios y se preparen! ...y el pueblo de Caliente se caliente más. Gracias.